Buenas tardes, mi nombre es Lía Castillo y en este video voy a dar mi opinión sobre la película La Ley de Herodes. Primero que todo, me pareció muy interesante esta película ya que nos muestra la realidad del gobierno y de la política. Por otra parte, la cinta me pareció un poco aburrida. También nos muestra mucha pobreza, pero lo que más me impactó o lo que más me llamó la atención es que en la película y en la vida real no hay tanta diferencia. Ya que en la película eligieron a Vargas que porque era buena persona y decían que era como un pendejo. Y en la vida real siempre se trata o tratan los políticos de alto rango de elegir a candidatos o políticos que sean como sus títeres. Entonces, de ahí viene la corrupción. La corrupción es como una situación o circunstancias donde las personas o funcionarios públicos, también las autoridades, son corrompidos y se dejan llevar por hacer cosas pero que les convenga a ellos. Entonces, como nos muestra la película, Vargas llegó a ese pueblo, primero dijo que iba a arreglar la escuela, después que iba a hacer el alumbrado y bueno, muchas cosas. Llegó con buenas intenciones, pero al ver la gran pobreza, entonces comenzó a cobrar impuestos y todo eso. También había clientilismo, que el clientilismo es como una tendencia a favorecer a determinadas personas para que esta persona obtenga el apoyo. Como el padre que le pidió dinero para comprar un carro y en cambio del dinero iba a recibir ayuda para que... Bueno, iba a recibir ayuda. O sea, cualquier político de corbata puede decir, no, que es un santo y todo, pero pues no, ya vemos que no. En realidad roban mucho. Otra cosa es que Vargas era como un, no sé, tenía como un fanatismo por los partidos políticos. O sea, estaba muy obsesionado con su partido político. Hay muchos partidos políticos y son entidades de interés público. Lo que esperaba Vargas con llegar a este pueblo era como una revolución que, o sea, decía que iba a cambiar muchas cosas. Pero una revolución es un cambio violento y radical en las instituciones, que hacen las instituciones políticas a una sociedad. Pues él sí hizo una gran revolución porque supuestamente los políticos y gobernantes van a proteger los derechos humanos. Pero esto no es así. Porque como nos mostró la película, y en muchos casos de lo día real ha pasado, que lo que vimos es que no le pagaron impuesto, pero en realidad no era un impuesto, era como un soborno. No le pagó la que trabajaba en el burdel, no le pagó el impuesto. Entonces la mató y Vargas mató como a cinco personas más, violándoles el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Lo que Vargas esperaba desde el principio era un ascenso. Él creía que siendo el alcalde iba a llegar a ser diputado y no sé qué más cosas. Pero en todo su periodo que duró en la alcaldía de ese pueblo, fue como imitar. Porque cuando él fue a decirle a López que no había presupuesto para arreglar ese pueblo, Entonces ahí fue donde aprendió que, ahí le dieron la pistola, y fue donde aprendió que nadie debe burlarse de las autoridades, sino que... Y pues entonces... Todo comenzó a matarse, comenzó como la ambición, y todo eso por el dinero. Y pues este pueblo tenía una cultura que supongo que era matar a sus alcaldes, porque no eran buenos gobernantes. Una frase de la película, de la ley, o sea la frase de la ley de héroes era o te chingas o te jodes. Es como que si no hacía bien las cosas, se muere, es lo que entendí. Y pues como vimos al final, Vargas logró... O sea, como que se volvió loco. Y pudo hasta matar a López, que era el representante de... Bueno, tenía un gran rango y ya iba a ser el gobernante de... Así me fue. Pues en sí... En conclusión, no encontré una gran diferencia de la vida real y esta política... Y esta novela, perdón. Todos los políticos son corruptos. Así al comienzo lleguen con buenas intenciones. Los otros políticos o las necesidades los van a corromper y van a ser como Vargas. Que supuestamente cobran impuestos, pero son puras... Son puras estafas. Igual que lo que hizo Vargas con el tendero. Lo mandó a la cárcel porque no le pagó un impuesto. Me parece algo... Algo torpe de todos los políticos que hagan eso. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!